La Unión, buscando esta Bradford Federal con intereses cómodos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Semán, soy de Santiago del Estero. Tengo una cabaña que la razón social es doble Z, está al norte de Santiago sobre la ruta 16. Y bueno, la idea de este grupo de Bradford Federal es integrar a todos los pequeños y medianos productores a lo largo y lo ancho del país para participar de la Asociación Bradford Argentina. Queremos que la asociación llegue a todos, sea federal como el nombre de nuestra agrupación así lo indica, y tener una participación directa. Buscamos que el pequeño productor pueda vender sus toros, sus vaquillonas en las exposiciones. Entonces lo que propiciamos es que se hagan más exposiciones en las rurales de carácter auspiciadas, y también integrarlos a través de cursos de capacitación, como por ejemplo cursos de cabañeros, escuelas de jurados, y que se abran las regionales, que es algo importante porque marca nuevamente la participación en cada región de la asociación. Hemos venido conversando desde aproximadamente julio del año pasado, y bueno, han ido surgiendo ideas, propuestas, y hoy nos encontramos aquí, ya prácticamente definiendo una lista de candidatos para participar de las elecciones, y esperemos que todos los productores nos acompañen, siempre las renovaciones o aires de cambio vienen bien, y tenemos muchas ideas y ganas de trabajar.